¿Quieres saber por qué utilizo un cuchillo? Las pistolas son demasiado rápidas, no te dejan saborear todas esas pequeñas emociones. La gente, cuando está a punto de morir, se muestra tal y como es. Así que en cierto modo, yo llegué a conocer a tus amigos mejor que tú. ¿Te gustaría saber cuáles eran cobardes?